¿Conocen realmente las clases dominantes de nuestro país a los pobres de República Dominicana? ¿Conocen la clase gobernante a la inmensa mayoría, o mejor dicho, a la condición de la inmensa mayoría de los dominicanos? Esta pregunta es fundamental, sobre todo, si aquellos que deciden las políticas que organizan la vida de la gente, obviamente, ese tipo de conocimiento tiene o no afinidad con la realidad concreta que vive la gente. Y esto a propósito del coronavirus y las medidas que se han tomado. No necesariamente estar premiado de buena intención produce los efectos deseados. Hay que conocer las estructuras que gobiernan la vida de la gente, las dinámicas que se producen a partir de esas estructuras, las interacciones y estrategias, por ejemplo, en el caso de los más humildes de sobrevivencia, para poder trascender lo que son las cárceles de la miseria y las diferentes vicisitudes que se viven en los barrios marginados de nuestro país. Esto es sumamente importante porque, de lo contrario, la eficacia de cualquier política pública va a ver comprometida a su suerte si no se conocen y no se respetan precisamente esas condiciones de la vida de la gente. Un decreto no diluye una cultura. ¿Qué es una cultura? Cultura es el compendio de saberes que aprendemos desde que nacemos y que nos enseña a cómo sentir, pensar y hacer las cosas. Y esa cultura de cómo sentir, pensar y hacer las cosas depende del contexto socioeconómico en el cual vivimos. Uno de los problemas mayores que tienen los estamentos de decisión en República Dominicana es que la inmensa mayoría de decisiones son tomadas por personas que pertenecen a un contexto socioeconómico muy diferente al que están destinados las políticas públicas que diseñan. Pero usted me dirá que eso es un poquito así en todo el mundo. El problema es que en otras latitudes se buscan expertos que conocen esas realidades para poder informar a los decididores públicos de cuáles son las prerrogativas que esas medidas tienen que incluir para poder generar medidas adecuadas a las disposiciones y condiciones de la gente. Por ejemplo, hoy en día sabemos que dentro de las medidas más eficaces para combatir el coronavirus está el confinamiento, es decir, tratar de evitar lo más posible la aglomeración de personas y así interrumpir la cadena de contagios. Sin embargo, en nuestro país nosotros tenemos varias condiciones que limitan esa posibilidad en la gente. En primer lugar, lo que tiene que ver con la sobrevivencia de todos los días con un mercado laboral que sobrepasa el 50% de las familias dominicanas los dominicanos de a pie, los del común, los anónimos, los que no son notables los que no salen en los medios de comunicación, los que no tienen medio de subsistencia, de planificación como por ejemplo un salario mensual fijo, aquellos que tienen que buscarse día a día lo que van a comer en la noche aquellos que dependen de la calle para poder sobrevivir en sus casas no pueden quedarse en sus hogares como lo exige el mandato que hoy impera en nuestro país pero de igual manera las condiciones de vida de los hogares y en específico de las casas tampoco son propicias para poder quedarse en su casa por un tiempo muy prolongado en primer lugar hay hacinamiento, es decir, el espacio de la casa no es adecuado en términos de sus dimensiones para todas las que viven y los que viven en esa casa en segundo lugar las condiciones de esa casa están superitadas por ejemplo a no tener una serie de condiciones que para eso que deciden las políticas públicas pueden resultar muy normales y la gente supone que tienen un nivel de extensión de esas propias condiciones en la inmensa mayoría de los dominicanos y no es así, por ejemplo el agua potable que escasea en más del 50% de los hogares dominicanos que cuando no les llega agua potable les llega a veces, igual con la electricidad entonces, ¿qué sucede? que los dominicanos además tienen una tercera condición que es que entre los humildes la solidaridad pero sobre todo la sociabilidad es decir, compartir las experiencias, hablar de ellas también forma parte del parque de los recursos de resistencia con los cuales los pobres combaten, resisten y superan las inclemencias del tiempo material En la República Dominicana el número de casos confirmados es de 1.488 con un total de 68 fallecidos, 16 recuperados, 2.712 descartados 55% de los casos confirmados siguen correspondiendo a hombres y la distribución en los municipios de mayor incidencia es la siguiente Distrito Nacional, 40% La Provincia de Santo Domingo, 14% La Provincia de Santiago, 12% La Provincia Duarte, 8% La Provincia de la Vega, 6% De los casos confirmados, 35 corresponden a personal de salud Del total de casos sospechosos, el 65% fueron descartados por laboratorio En relación a los fallecimientos, el 78% de las muertes que se han producido al día de hoy corresponden a hombres La mediana de edad, 62 años Y el 16% de los fallecidos tenía como antecedente hipertensión arterial y diabetes Por lugar de residencia En la Provincia de Duarte, 24 fallecimientos Distrito Nacional, 11 fallecimientos Provincia de Santo Domingo, 8 fallecimientos Representando el 63% Del total de fallecimientos Con relación a los casos nuevos Que se han producido un total de 108 Recordemos que en el día de ayer El número de fallecimientos fue de 96 Perdón, de casos nuevos Fue de 96 La distribución de estos casos nuevos Fue la siguiente Distrito Nacional, 53 casos Bauruco, un caso Que constituye su primer caso Barahona, cero casos Dajabón, cero casos Duarte, dos casos Elías Piña, cero casos El Ceibo, cero casos Espaillat, dos casos Independencia, cero casos Altagracia, cero casos La Romana, cero La Vega, cinco casos María Trinidad Sánchez, uno Montecristi, cero casos Pedernales, cero casos Peravia, cero casos Puerto Plata, tres casos Hermanas Mirabal, cero casos Samaná, dos casos San Cristóbal, un caso San Juan, un caso San Pedro de Macorís, cero casos Sánchez Ramírez, tres casos Santiago, diecisiete casos Santiago Rodríguez, tres casos Valverde, cero casos Monseñor Noel, cero casos Monte Plata, dos casos Ato Mayor, un caso San José de Ocoa, continúa en cero casos Y Sala Provincia Santo Domingo, once casos Para un total de ciento ocho Un acumulado de mil cuatrocientos ochenta y ocho Ocho muertes nuevas y sesenta y ocho acumulados a nivel nacional Las medidas y recomendaciones siguen siendo en general las mismas Mantener el aislamiento social como uno de los elementos claves en el manejo de esta crisis Una medida que es válida en cualquier territorio del globo terrestre Aíslamiento social es fundamental Por eso la insistencia con los conglomerados de personas en mercados, supermercados, actividades sociales Cualquiera sea la naturaleza, incluyendo los gallos de la provincia Duarte y ahora de la provincia de San Juan Que hemos mencionado Las medidas de orientación básicas de higiene que ya están distribuidas en todo el territorio nacional Igualmente, los cuidados a nivel intradomiciliario que deben ser extremados Evitar el contacto de las personas envejecientes con personas sintomáticas, positivas O que sencillamente vengan de viaje de provincias de alto contacto o del exterior Proteger a los ancianos en cada uno de los hogares Limitando los contactos y facilitando su aislamiento y protección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!